Iniciando el mes de la patria, este 2016, Frenadeso ha llamado a esta conferencia de prensa con tres objetivos. Uno, informar la presencia de nuestras organizaciones en los desfiles patrios de este 3 de noviembre en Ciudad Capital de Panamá, 6 de noviembre en Penonomé, provincia de Cocle, 9 de noviembre en Santiago de Veraguas, 10 de noviembre en la Villa de los Santos, 16 de noviembre en Isla Colón, Bocas del Toro, 28 de noviembre en Boquete, Chiriquí y en la Chorrera, Panamá Oeste. En este mes también recordar las luchas de todos nuestros mártires, nuestros héroes en función a lo que está viviendo el país y bueno, felicitar a la patria y más que a la patria, al pueblo panameño que día a día surge con este país en medio de un neoliberalismo que sigue imponiendo desigualdad, más corrupción, clientelismo y por ello invitamos a todos los panameños y las panameñas que nos acompañen y en específico para este 3 de noviembre en la Ciudad Capital de Panamá. Además de esto, una vez más denunciar la corruptela que hay en los partidos políticos tradicionales, ese tema tan descarado como el clientelismo y todo lo que se vive en medio de una discusión de reformas electorales. Llamamos al pueblo a que una vez más hagamos frente a este tipo de mecanismos de los partidos políticos tradicionales y además llamamos al pueblo panameño a que una vez se empiece a discutir las reformas electorales en la Asamblea Nacional de Diputados, estamos presentes porque no podemos aceptar que, como decimos nosotros concretamente, se impongan reformas sacaplata. Y seguimos llamando la atención a todo el pueblo. La Caja del Seguro Social debe ser defendida por los panameños y las panameñas. Vemos una política de medios de comunicación de generar terror para poder montar ya un plan en firme para poder entregar el programa de invalidez, vejez y muerte en función de seguir insistiendo que la Caja del Seguro Social está en crisis, pero no hablan de quienes provocaron la crisis. Así que pueblo panameño también pongámonos duro y defendamos el seguro y vamos a estar denunciando todo esto también en los desfiles patrios. Así que una vez más, recalcar, noviembre en medio de la patria, Frenadazo estará en las calles en todos los desfiles patrios que correspondan. Nos solidarizamos con el Zuntrac en la lucha que llevan adelante en Minera Panamá en ese enclave colonial y exhortamos al pueblo panameño a defender la Caja del Seguro Social y hacerle frente a las reformas sacaplata, a las reformas electorales y hacerle frente a los partidos políticos tradicionales que solo buscan más corrupción y clientelismo. Este 4 de noviembre se realizará una jornada continental por la democracia y en contra del neoliberalismo. Un evento realizado por organizaciones del Movimiento Popular de América Latina y el Caribe, en donde nuestras organizaciones, Frenadazo, CONUSI, la Unión Campesina Panameña, los estudiantes, Zuntrac, todas las organizaciones, vamos a ser parte de esta jornada. Invitamos a todo el pueblo panameño a que nos sumemos también a los educadores también en esta gran jornada y donde le decimos a todo el pueblo de América Latina y el Caribe que Frenadazo y sus organizaciones están presentes, están combatiendo el neoliberalismo y nos sumamos a todas las voces de solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación y con todos los compañeros hermanos que llevan adelante procesos progresistas con su gobierno, como en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, que están siendo agredidos por el imperialismo estadounidense. Así que nos sumamos a este esfuerzo y viva los pueblos por su liberación. Viva, viva, viva la patria grande, viva, la pelea es, viva el medio de la patria, viva, viva el medio de la patria, viva, sin lucha, no hay victoria. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.